Como les dijimos, Norma va a estar presentando su último libro que se llama Mujeres Argentinas Irreverentes en la Primera Mitad del Siglo XX, Discurso y Acción. Buenas tardes, Norma. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, es un gusto para nosotros poder charlar con vos en nuestro programa. Y bueno, hace un tiempo estábamos acá compartiendo la presentación de lo que fue Mujeres, Escrituras y Vida en abril y ya estamos contando de un nuevo libro. Realmente estás en un intenso trabajo de lectura, de escritura y de producir conocimiento y compartirlo a través de tus libros. Sí, así es. Sí, y este último libro que vamos a presentar la semana que viene, que se llama Mujeres Argentinas Irreverentes en la Primera Mitad del Siglo XX, Discurso y Acción, porque yo siempre trabajo desde el discurso, fue becado por el Fondo Nacional de las Artes. Por eso salió tan rápido, digamos. Ah, mirá qué bien. Después del otro, claro, fue subvencionado, digamos, por el Fondo Nacional de las Artes. Sí, la verdad que es muy rápido, digamos, sí. Muy rápido entre uno y otro. ¿Y cuál es la editorial que te acompaña en esta oportunidad? La editorial es Acción Editorial, que es una editorial de Córdoba, que tiene muchísimos años, muy reconocida en Córdoba. Yo los últimos libros los he tratado de hacer en la provincia, las anteriores eran de Buenos Aires, una editorial de Buenos Aires, pero esto creo que ya lo expliqué cuando saqué el otro, como no son pedagógicos didácticos, yo no podía seguir con esa editorial. Entonces, bueno, elegí esta vez la editorial de Acción, que es una editorial muy reconocida en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Qué bueno. Así que esa es la editorial que me acompaña esta vez. Y Norma, ¿son las mujeres protagonistas nuevamente de tu escritura? Sí, es decir, a mí me interesa la escritura de las mujeres porque son las que han sido invisibilizadas durante tanto tiempo y, bueno, sobre todo en mujeres, en este caso solamente argentinas, pero que han luchado por los derechos, como dice el título, en la primera mitad del siglo XX, digamos hasta 1950 más o menos, figuras de algunas conocidas, como por ejemplo el caso de Alicia Moro de Justo, o Eva Duarte de Perón, que estuvieron luchando ahí por el voto, pero también otras menos conocidas, como por ejemplo Olivia López o Julieta Lanteri, o menos tratadas, como por ejemplo Alfonsina Stormi, que siempre se ha sido considerada una poeta, pero no se ha visto el lado, digamos, feminista de Alfonsina, ¿no? Bien. Fue una mujer que tuvo que luchar mucho por los derechos. O Victoria Ocampo, también, ¿no es cierto? Esas mujeres. O también mujeres, por ejemplo, anarquistas, y bien de finales prácticamente del siglo XIX, los primeros años del XX, invisibilizadas, porque prácticamente no tienen nombre, escribían con seudónimos, ¿no es cierto? Pero bueno, han dejado publicaciones que yo tomo ahí, analizo, desde el punto de vista del feminismo y del sufragismo, fundamentalmente. Bien. Así que un poco historizar la vida de estas mujeres, sacarlas del silencio, de... Del silencio, sí, del anonimato, de la invisibilización, para que sean conocidas, porque fundamentalmente es porque cuando uno tiene derechos actualmente, no saben lo que han pasado las mujeres para lograr esos derechos, para alcanzar esos derechos. Es decir, a lo mejor no lograban grandes cosas, pero de todas maneras eran desobedientes a los mandatos patriarcales y de esa manera fueron socavando el patriarcado en gran parte. Claro. Por eso es que hay que reconsiderarlas, digamos. Bien. Y en tu libro Rescatas, vos decís, yo trabajo desde el discurso, en el título Rescatas el discurso, pero también agregas una palabra muy interesante, que es la acción. La acción, sí, porque son mujeres que... Y sobre todo la acción a través de la voz, a través del discurso. Por eso pongo el discurso de acción, porque en realidad fueron las primeras mujeres que fueron capaces de... Por ejemplo, Julieta Lanteri se paraba con un banquito y en una esquina hacía un mitin, por ejemplo, en defensa del voto. Entonces fueron las primeras mujeres, hasta la propia Eva, son las primeras mujeres que a través de la palabra tratan de convencer, de cambiar la situación, ¿cierto? Entonces, accionaban, pero a su vez a través de la palabra, a través del discurso. Bien. A veces, por ejemplo, Victoria Ocampo a través de la radio. Bueno, entonces por eso digo discurso y acciones. Se accionaban, hacían acciones creando partidos femeninos, por ejemplo, feministas. Además, Julieta Lanteri crea el primer partido feminista nacional, por ejemplo. Claro. Ganando espacio público que estaba totalmente vedado para las mujeres. Es vedado a las mujeres. Sí, sí, sí. Exactamente. Aún con sus propias profesiones, porque, por ejemplo, tanto sea Julieta Lanteri, que es médica, como Alicia Morojusta, que también es médica, o, por ejemplo, el caso de Elvira López, que es la primera mujer en 1901 que usa la palabra feminismo en América a través de una tesis en la cual defiende su título de grado de filosofía en la UBA, son mujeres que acceden muchas a la universidad, pero tienen grandes limitaciones también. Claro. ¿Cierto? A pesar de que pueden acceder a la universidad. Y otras que no. Por ejemplo, el caso de Alfonsina Stornio, de la misma Victoria Ocampo, que a pesar de que era una clase bastante bien, digamos, alta, acomodada, sí, económicamente, sí, bastante acomodada económicamente, no accede, no puede acceder, ¿por qué? Porque creen que las mujeres no pueden ir a la universidad, por ejemplo. Pero bueno, a través de su obra, de su testimonio, en el caso de Historia Ocampo, a través de su obra periodística, en el caso de Alfonsina, luchan por los derechos, sobre todo derechos civiles, políticos y económicos, ¿no? Buenísimo. Bueno, y es el que yo rescato, digamos. Bueno, la verdad que nos has convidado un poquito de todo eso que recorre el libro y realmente da ganas de leerlo. Lo vas a estar presentando el miércoles, próximo a las 20 horas, en el Cine Teatro Janelli. En el Janelli, sí, en una de las salas del Teatro Janelli, a las 20 horas, el día miércoles 6. Perfecto. Esto es con la organización del profesorado de Educación Superior, José Gabriel Brochero. Vas a estar compartiendo la presentación con el director, con Tomás Vallejo. Tomás Vallejo. Sí, sí. Bueno, y leí algo de lo que me compartía Tomás. Él resaltaba la posibilidad de que presentes el libro en un espacio de formación docente, como es el profesorado Brochero. Y, bueno, también resaltando tu labor como docente. Digo, ¿qué reflexionas vos? ¿Cuán importante es que las futuras docentes y que los docentes en general accedan a este tipo de análisis, a este tipo de ensayos? Bueno, yo creo que es un fundamento teórico para, sobre todo para pensar. Ayer estuve en un canal y me decían un poco esto de pensar, de pensar sobre todo que los derechos no vienen solos. Los derechos se conquistan y se defienden, ¿no es cierto? Porque también el tener derechos en este momento no quiere decir que en algún momento lo podamos perder. Exacto. Y todo el trabajo de estas mujeres y de muchas otras, ¿no es cierto?, que han seguido luchando y las actuales que siguen luchando en sus marchas y demás por los derechos y por afianzarlos, eso quiere decir que hay que seguir defendiéndolos, ¿no?, en todo momento. Porque nos ha costado a las mujeres, sobre todo yo que soy grande, puedo decir que nos ha costado muchísimo sentirnos a lo mejor un poco valoradas. No digo que se ha logrado todo, pero bueno, ha habido un gran cambio en estos años y entonces, bueno, estos derechos que están en las leyes, hay que seguir manteniéndolos en la práctica. Y defenderlos, conocerlos, defenderlos. Defenderlos, ¿no es cierto?, y en eso creo que es importante que además como docente, ayer me decía Tomás que yo he dejado de hacer libros pedagógicos y didácticos, que los primeros eran así, pero que de todas maneras uno sigue haciendo docencia. Yo creo que sí, que es cierto, ¿no es cierto?, uno sigue haciendo docencia en la escritura, de alguna manera, aunque no esté ahí lo pedagógico y didáctico. Así es, bueno, muchísimas gracias, Norma, nos resta. No, gracias a vos, a la serie, bueno, espero a todos. Sí, nos resta contarle la audiencia que va a estar la querida Cami Pino también acompañándonos. Está Cami Pino acompañándonos, sí, sí, sí. Bueno, aquí la entrada es libre y gratuita, porque a veces como hay espectáculos, la gente piensa, pero no, la entrada es libre y gratuita como en cualquier otra presentación. Bueno, y así uno va a poder acceder al libro quienes quieran, ¿no es cierto? Sí, sí, se va a estar a la venta y con descuento, porque los libros han aumentado tanto que los vamos a poner con descuento. Buenísimo, eso va a venir bien entonces. Así que, sí. Bueno, está hecha la invitación. Te felicitamos por este nuevo trabajo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y gracias por el espacio. No, por favor, ha sido un gusto charlar, Norma. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchábamos comunicación telefónica en vivo con Norma Matiusi, que va a presentar su nuevo libro el miércoles de semana que viene. Escuchamos un poquito de la Camy Pino, que es quien va a estar esa noche también acompañando ahí en lo que fue el Gianelli, que hoy son unas salas de cine, bueno, en una de las salas por calle Mitre, organizado por el profesorado José Álvaro Brochero. Gracias. 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 Gracias.